dividir empezamos colocando al 96 y el que dice entre por acá viendo este primer número vemos que es no es menor más bien que el de adentro verdad si fuese menor que el de adentro juntaríamos con el otro pero no es así así que a ver este 9 multiplicado con qué número me acerco a este 9 exacto por 1 9 por 1 9 y se coloca debajo para restar la resta es 0 y como ya se restó baja el otro ceros a este lado no valen nada listo a pesar de que bajo este número el 6 es menor que lo que está dentro en esos casos tendría que bajar otro número más pero como ya no hay más números que bajen ahí termina y como está terminando con el que bajó entonces agregamos por acá un 0 extra ahora es exacta no porque no si al final acá abajo en el residuo hubiera quedado 0 sería exacto pero no fue así quedó 6 y ese justo es el residuo cociente es el que hemos encontrado o sea el 10 dividiendo es lo que hemos dividido y divisor entre lo que hemos dividido listo